Nuevamente maestros y maestras con mucha información con esta semana de actualización ahora sobre la fase intensiva que vendrá también después entonces como les había dicho en el anterior vídeo que íbamos a hacer en la semana de intensiva en la sesión 1 no es mucho pues sólo una recapitulación para así decirlo pero en la sesión 2 es donde va a entrar digamos el proceso más interesante les comparto que ya están los formatos del programa escolar de mejora continua a favor de los de las niños niñas y adolescentes les decía que estas siglas nna son niñas niños y adolescentes entonces tenemos este formato en excel que nos va a ayudar a ir registrando todo aquí tenemos todo esto todo lo que va haciendo la planeación nuestros objetivos y metas acciones el seguimiento y la evaluación y rendición de cuentas entonces igual haré un vídeo a profundidad de cómo llenar este formato pero va a ser muy sencillo aquí vamos a ir dando clic a las características por ejemplo si le doy clic me va a mandar a lo que tengo que llenar me regreso aquí en la parte de abajo va a aparecer el menú menú y dándoles clic a cada cosa te va a llevar a donde tienes que ir inclusive aquí en esto alumnos en general y alumnos que requieren mayor apoyo pero más que nada este este vídeo es como para compartirles que ya está un formato de hecho yo pensaba hacer un formato porque no veía que hubiera un formato para compartírselos pero hoy me encontré en un grupo de la sep que está este formato y simplemente se los comparto y les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan descargar sin ningún problema para que lo tengan y lo vayan visualizando también les comparto que haré un vídeo donde muestre paso a paso como como llenarlo que sería un vídeo por lógica un poco más grande para mostrar todos pero repito aquí en la sesión dos es lo que vamos a hacer muy yo voy a explicarlo ahora sí como les dije que va a ser un vídeo por cada sesión de cómo íbamos a trabajar entonces cada que veamos vamos a llenar este sobre nuestro diagnóstico que tenemos información aquí vamos a estar llenando y vamos a tener todo una vez que esté llenado vamos a tener claridad hacia donde va nuestro programa escolar de mejora continua y como les decía la clave va a estar en la sesión 2 este formato viene de la secretaría de educación de guanajuato pero igual lo podemos utilizar yo creo en todo el país porque creo que es un gran apoyo que nos hacen en este sentido entonces váyanse la descripción del vídeo y ahí les dejo un enlace de cómo para que descargan este archivo de excel de mi parte sería todo saludos y hasta la próxima